vamos a ver sabrosa dice hay estilo guerrero vamos a cambiar la música dice viene el Gómez que baila Felipe Mendoza dice vamos a bailar y eso y así suena bonito que baila la familia Sala esまず y así suena bonito Así se baila esta noche No más esto te cloro Tiene música en vivo La Rosa Mistega ¡Qué rico! ¡Vamos a matar, perro! ¡Vamos al sol! ¡Vamos al sol! ¡Vamos a bailar! ¡Al siglo guerrero! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Vamos a bailar? ¡Vamos a bailar! ¿Qué rico! ¡Vamos a bailar! ¡A pulledo! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete! 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 Que rico Se va Se va La música mixteca Y el sabor La música mixteca Si señor Aplausos 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 Aplausos